amigos aquí comiendo un pescadito ya para meterse al sol miren de platicar la historia de una clienta que le vamos a poner el nombre maría maría se había casado con juan y juan cuando se casó con ella estaba estudiando medicina y estaba el señor en la escuela pero juan se recibió llegó a ser médico después de que maría lo ayudó para estudiar maría se encargaba de casa una niña y juan le dijo a maría que tiene que irse a tijuana para seguir desarrollándose como médico luego juan hizo una especialidad medicina interna y pues llegó a ser médico internista cuando ya era médico internista nuestro personaje juan le marca a maría de aquí de una población de culiacán y le dice pues que ya no ya no la quiere que tiene una nueva relación y que le está pidiendo el divorcio tiene maría derecho a una pensión alimenticia después de ese divorcio porque el amigo pretendía darle a la niña pero a ella no metimos una demanda de alimentos por niña y esposa le metimos el oficio de descuento al seguro social porque trabaja del seguro social muy buena pensión por cierto y ahorita le está rogando para que hagan una negociación para la niña repito él no quiere pagar pensión a ella pero resulta que ella como esposa aún después del divorcio tiene derecho a una pensión alimenticia que se llama resarcitoria y es también asistencia porque la señorita maría nuestro personaje nuestro cliente no tiene nada que le permita tener ingresos por una parte es asistencia y por otra parte también resarcitoria porque ella no puede darse el lujo de comerse por ejemplo un pescadito zarandeado menos en la playa porque no tiene dinero mientras que ella ayudaba al señor él ahora es quienes no le quiere dar ahí aparece la figura de la compensación en materia de matrimonio pero como no había nada que comprar entre ellos no había casa no había nada nada tenían entonces lo que hay es un buen salario y estamos ahorita ya con una pensión ya dictaminada provisional pero ya está dictaminada pero vamos por la pensión definitiva para la señora para la esposa en carácter de que de compensación pensión compensatoria es importante que usted sepa que si usted participa en el hogar y aunque no aportes esa participación en el hogar ya hoy se le da un valor un valor económico es un trabajo silencioso muy mal pagado el de la casa poco reconocido pero la verdad que este tema que les platicé que te sirva de ejemplo para saber que si usted está en la situación esa usted puede demandar al señor aún después de divorciado por una pensión en ese sentido compensatorio que te recomiendo pues un abogado de confianza aquí en culiacán podemos ser nosotros pero busque le busque le